Fraternidad Cristiana de Guatemala descansa en la visión de ser una iglesia cristiana para la familia, que proclame el amor de Dios, manifieste el poder del Cristo resucitado y persevere en el orden dado en la Biblia. Y para seguir siendo una iglesia de amor, poder y orden, ahora cada voluntario y líder de la congregación tendrá la oportunidad de cursar el tercer nivel de la Facultad de la Fe y Liderazgo. Este tercer nivel es un diplomado ministerial en alianza con el Seminario Teológico Centroamericano, CETECA. Este diplomado ministerial es exclusivo para miembros de Fraternidad Cristiana de Guatemala. El diplomado incluye cursos en consejería, exposición bíblica y teología que serán impartidos por maestros del CETECA. El diplomado ministerial se impartirá en modalidad virtual los lunes en la mañana, lunes en la noche o martes en la mañana. Serán ocho cursos que se estudiarán en cuatro trimestres. El valor único de inscripción es de 300 quetzales y cada curso tiene un valor de 252 quetzales. Iniciamos el 11 de julio, así que para preinscribirte y recibir más información, visita frater.org.ceteca.